Muy buenas, ¿queréis acabar con manchas de óxido? Pues vamos a verlo, venimos para acá, a ver, aquí tengo yo un preparado especial que luego os diré que contiene, y vamos a darle pues esta zona de aquí, verás, para que se vea bien, pulverizamos, la pistola no es que sea lo mejor de uno, eso sí que es verdad, pero, vamos a ver con nuestro paquito que no tiene, no tiene gran cosa, eh, tampoco nos estamos matando, pero, fijaros como va cayendo el óxido, mirad, mirad, mirad como chorrea, ¿de acuerdo? Seguimos dando el otro poquito, ¿de acuerdo? Mirad, si queréis, bueno, es que, que ya sabe que no es cuestión de, ¿vale? Para no hacer el vídeo más largo, pero este sería el procedimiento, ¿de acuerdo? Mirad como hay que tiene un poquito más de, mirad como se va despegando, cojamos una galleta para sacarlo, y que veáis la diferencia, ¿de acuerdo? Mirad todo lo que ha chorreado, mirad, todo el caldito que ha caído, ¿qué hemos utilizado aquí? Pues algo tan misterioso como agua, y sal de acedera de Starbucks, ¿cuál hay proporción? Pues muy sencillo, en este que es como medio litrillo de agua, pues hemos echado un par de cucharaditas, de estas de café, lo diluyes, y mirad como trabaja con las manchas de óxido, es una verdadera pasada, seguimos por rematar, pero fijaros como funciona, y en, vamos, en un minuto vais a acabar con cualquier mancha de óxido. Un saludo.